¡Suscríbete güey! ¡Suscríbete! 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 No, aún no Apenas hoy lo tengo en mi poder El play Ah, vale, vale Lo voy a comprar para que Ah, vale, ya estás mi cariño ¡Suscríbete! Si, si, confí Ya sabes que si Mi querido Santi Ya sabes que si, bro ¿Qué pasó mi querido Zigg? ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estás mi querido Zigg? Bienvenido de nuevo Bienvenido de nuevo, mi querido Sieg, bienvenido de nuevo, hermano Muchas gracias por estar aquí, güey Tengo otros, como el Redemption 2, güey El Follow 76 FIFA 19, Far Cry 5, güey ¡Suscríbete! Voy por otro lado, güey ¿Por qué no vas por otro lado, carnal? No, pues ya fuimos, güey Güey, ¿por qué se aferran a ir al mismo lado, güey? O sea, si veo que no me deja pasar Pues le doy la vuelta, güey Me voy por las otras escaleras, compa Mames Ay, no ves a Madrid el control No, confío No 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 Ah si es cierto Que tu tenias xbox Si es cierto Mi querido Santi Mi querido Santi Diez segundos y contando Faltan cinco segundos Posición de la bomba segura Ventana asegurada ¡Suscríbete! 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 agente aliado en pie los atacantes organizaron una bomba protejanla misión fracasada defensores neutralizados alexis aún lo tengo de los dos te estuve mirando jugando pero yo lo tengo en xbox dice mi querido no mames vale me tengo que concentrar señores me tengo que concentrar güey porque no quiero perder la verdad no quiero perder pero la verdad es que lo veo un poco complicado güey veo un poco complicado el poder ganar güey sinceramente güey no quiero ser negativo pero es la neta güey el drone encontró una bomba el drone encontró una bomba ¿cómo es posible güey? ¿cómo es posible que tu drone salte no toques ni siquiera los alambres y aún así se destruya güey o sea no mames no entiendo 5 segundos 5 segundos y fuera el sedax está en nuestras manos encontraron una bomba agrega nuestra posición y desármenla el sedax ya lo está en nuestras manos el sedax fue asegurado de nuevo recargo tráye el sedax bróder tráye el sedax chingada madre güey descargado 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 es que se tardaron un chingo un chingo se tardaron no mames cabrón es que no mames la piensan un chingo para hacer las cosas no mames la piensan un chingo para hacer las cosas no mames directo de 12 horas ok chavit pues no creo güey la neta no creo la neta no creo proteja las bombas si confía si confía si va a transmitir hoy güey ya podemos ya podemos preocuparnos no creo la bomba abran aquí güey chingada madre güey no mames cabrón los atacantes localizaron una bomba los atacantes localizaron una bomba no mames no mames cabrón atención el enemigo encontró una bomba no mames no mames senda y ¡Suscríbete! 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 Güey, estás ahí Ay, por Dios No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey No mames, güey No lo puedo creer, cabrón No mames El eco lo tenía ahí, cabrón El eco lo tenía ahí, güey No mames, güey Qué pendejo, güey No mames No lo puedo creer, güey No mames, güey No mames, güey No mames, cabrón No mames, güey ¿Qué no fuiste a tu posada, confi? No, güey Siempre ya no fui hoy, güey No, ya no fui, güey Pues eso espero, mi sí ¿Qué le pediste a Santa Claus, güey? Pues... Le pedí una Barbie de carne y hueso, güey Le pedí una Barbie de carne y hueso, güey Diez segundos Cinco segundos para la inserción ¿Es en serio, bandit? El CEDAC está en nuestras manos Encontrado... Vayan a... ¡Uh, uh! No mames, buenísima, cabrón A huevo, güey No mames, buenísima, güey No mames, cabrón ¿Dónde está el idiota del Thatcher, güey? ¡Ah! No mames, ¿qué hace el puto CEDAC hasta allá, güey? ¿Qué hace el puto CEDAC hasta allá? ¡Lanzando bote de uno! ¡No mames, güey! ¡Es que qué hace el compa hasta allá con el puto CEDAC, brother! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué hace el pinche CEDAC hasta allá, güey? ¡No mames, cabrón! ¿Cómo te lo llevas hasta allá, güey? ¡Si el pedo es acá, brother! ¡No mames! ¡Me cago en todo, güey! ¡No mames! ¡Ale shit, güey! ¡No mames! ¡Estos compas, güey! ¡No mames! 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 Los atacantes localizaron una bomba. Lanzarán un asunto. ¡Cambio cargador! 10 segundos y contando. Falta 5 segundos. Reponiendo cargador. Los atacantes encontraron una bomba. Prepárense para el ataque. ¡Cambio cargador! No mames, ¿quién ha... No mames, ¿es en serio? ¿Quién chingados me disparó, güey? ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! Solo está vivo uno de los atacantes. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Cinco horas sin comer y Chevy, vaya, estoy adelgazando, dice. Yo, yo. Realmente espero, güey, que no estén en el pinche garage, güey De verdad, güey, en el estacionamiento, güey Realmente deseo que no estén en el estacionamiento, güey, neta, güey Porque si están en el estacionamiento, ya no la pelamos, güey, no mames, güey Atención, el dron encontró una bomba Oh, bien El dron encontró una bomba Injección en 10 segundos Injección en 5 segundos El CEDAX fue recuperado, encontraron una bomba Vayan a esa posición y desármenla No, 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 no No, 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 no No mames, güey, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso, cabrón? No mames, wey No mames, wey ¿Cómo es posible eso, wey? No mames, wey Eso es imposible, wey Imposible Ve la distancia a la que estoy, cabrón No mames, wey No, no mames, wey La neta, wey Ve la distancia a la que estoy, wey No mames, wey Eso es imposible, cabrón No mames, wey ¡No, no mames, güey! ¡No, no mames, güey! El CEDAX está en nuestras manos. Carga preparada. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¡No mames, güey! Neta que eso es imposible, güey. En serio, güey. Eso es demasiado imposible, cabrón. Demasiado imposible eso, güey. ¡No mames, güey! Oye, mi Chavid, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que quisiste pagar el Battlefield V con la tarjeta de débito y no pudiste? Pues yo compré el Plus del año y el Black Ops 4 con una tarjeta de débito y sí me la aceptó, güey. Pues quién sabe, güey. Pinches idiotas, güey. ¿Quién sabe por qué no me la quisieron aceptar, güey? Asegúren la zona y protejan las bombas. Sistema de defensa activa, despegados. ¡Mica, su poder está instalada! 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 ¡Gracias! ¡Mica, su poder está instalada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!